El tridente de la Alianza El tridente de la Alianza Y que recogieron aquellos agradecidos cuya valentía les empujó a continuar noblemente con ella Desde entonces, el Clan de la Luna es conocido como una de las mayores órdenes de nuestro mundo Habiendo logrado ganar mil batallas contra la oscuridad a lo largo de la historia Hace más de mil años, tal y como la Alianza de Isla Dragón combate ahora contra la oscuridad El Clan de la Luna ya supo lo que es enfrentarse a las calamidades de la Tierra Aventurándose en alianza junto al antiguo Rey de Orio En la lucha contra el más tirano de los dragones Gammus Lucha en la que sufrieron su primera gran derrota Y lucha en la que el Clan sufrió traición a manos de aquel Rey Quien les había estado engañando con respecto a Gammus Utilizándoles para sus propósitos, más allá de para hacer el bien, en la Isla del Dragón No fue pues en nombre de la diosa Luna Ni del reino de Orio, como se acabase con Gammus Quien finalmente fue derrotado por los antepasados de los que ahora gobiernan la isla Tornando tan aciagos tiempos en días de esperanza y luz Al cabo de cinco siglos, la paz en la isla volvió a verse amenazada por una nueva sombra Un nuevo mal hasta la fecha desconocido para el pueblo de Isla Dragón Esta amenaza provocó que una vez más El Clan de la Luna, en tiempos de necesidad Y haciendo acopio de las fuerzas que antaño sobrevivieron a Gammus Volviera a marchar bajo el estandarte plateado y púrpura Hacia el campo de batalla Luciendo al ejército más poderoso jamás reunido en todo el continente Allí esperaba el enemigo, arrogante Ser guía solitario al otro lado del frente No se labraron gestas No se cantaron canciones Pocos fueron los que volvieron tras aquella derrota Un verdadero holocausto En el que tan grandioso ejército vio menguarse a sí mismo a voluntad de aquel brujo Pues a medida que avanzaban contra él Una nube de oscuridad y confusión hizo presa a cada hombre y mujer que cargaban decididos Apuñalándose por sorpresa unos a otros sin apenas resistir su voluntad Fue así como se derrotó al mayor ejército reunido hasta entonces Solo un hombre Turgok Consiguió soportar la voluntad del hechicero durante toda la carga Mas tanto aguante vio quebrarse en el último momento Cuando arrodillado a sus pies acabó hundiéndose su puñal hasta perder el aliento Aquella masacre dio lugar al comienzo de tiempos oscuros Tiempos cuya oscuridad fue desapareciendo poco a poco y sin razón alguna El resto del clan, obligados a esconderse, perduraron entre las sombras Recuperándose poco a poco a lo largo de los siglos Hasta que el mundo volviera a requerir su sacrificio Y ahora, de nuevo 500 años después El mismo mal retorna de su letargo Una vez más El momento ha llegado para apoyar la causa de aquellos que ahora hacen suya La lucha contra la oscuridad La lucha contra la oscuridad